Música Posadas, Comando 1 secuestró 8 motocicletas. En el marco de un amplio operativo vial, en el acceso sur, los efectivos secuestraron 5 motocicletas de 110 cilindradas, sin ninguna documentación, y mayormente sus conductores no tenían licencia. Por otra parte, en trincheras de San José, recuperaron otra motocicleta Sanela de 110 cilindradas, que fue robada en jurisdicción de la Comisaría Primera. En López Torres detuvieron a José, de 24 años, y en su poder se incautó una moto Corben, que registraba pedidos de secuestro desde la Comisaría Décimo Tercera. En la sección de las avenidas Cabret y López Torres, recuperaron una moto Brava de 200 cilindradas, la cual fue abandonada por un delincuente en medio de una persecución. Jardín América Investigaciones secuestró una camioneta robada en Brasil. En una vivienda de la calle Bolívar, se realizó un allanamiento donde se incautó una camioneta Nissan Frontier, que contaba solamente con el asiento del conductor. Luego de las averiguaciones, se corroboró que el vehículo tenía pedido de secuestro por robo en la ciudad de Santa Cruz, y el dominio colocado pertenecía a un automóvil Peugeot 307, sustraído en la provincia de Buenos Aires. Tomó intervención la comisaría local. Cerro Corá detuvieron a un joven y recuperaron elementos robados de una camioneta. En marco de una investigación por robo efectivos de la comisaría de Cerro Corá, detuvieron a Alejandro, de 22 años, alias Zapito, sobre ruta provincial número 3. Posteriormente, los uniformados rastrillaron un malezal y secuestraron una batería de 12 amperes, marca Herbo Plus Max, y un auto estéreo digital, marca Pioner, entre otros elementos, que fueron sustraídos de una camioneta que estaba estacionada, propiedad de Roberto, de 53 años. Posadas Garupá, un detenido, dos motos secuestradas en operativo de prevención. Las detenciones y secuestros se produjeron en el marco de un operativo de prevención en jurisdicción de las comisarías décima, décimo cuarta y quinta, llevado a cabo por efectivos del comando de la unidad regional 10. En el barrio Miguel Lanús, secuestraron una motocicleta zanela, 150 cilindradas, abandonada en un sector de baldío. En un control vehicular, en colectora Ruta 12, frente a la Saladita de Garupá, un motociclista, identificado como Diego, de 23 años, intentó evadir el control y derrapó cayendo a la cinta asfáltica. El mismo no contaba con ninguna documentación y quedó detenido a disposición de la justicia, en tanto que las motocicletas quedaron depositadas en las comisarías correspondientes a los fines de establecer sus procedencias. Wanda detienen a un hombre y secuestran una motocicleta y una escopeta. Efectivos de esa localidad realizaron patrullajes de prevención sobre la Ruta Provincial 19, donde avistaron a dos hombres y quienes, al observar la presencia policial, se dieron a la fuga. En el lugar dejaron abandonada una motocicleta marca Guerrero 110 cilindradas y una escopeta calibre 14, fabricación casera. Continuando con las recorridas, en una zona de monte se concluyó con la detención de uno de los sospechosos identificados como Marcial, de 33 años, quien fue puesto a disposición de la justicia. Puerto Iguazú detuvieron a dos hombres y secuestraron un arma de fuego y un chaleco táctico. Efectivos del Comando Radioeléctrico de la UR5 realizaban recorridas por la avenida Victoria Aguirre, donde observaron a un masculino que mantenía reducido a otro en la vereda, apuntándolo con un arma de fuego. Inmediatamente fueron demorados Mario, de 36 años, y Julián, de 34, este último con antecedentes por delitos contra la propiedad. Se procedió al secuestro de un revólver calibre 32 largo, cinco cartuchos y un chaleco tipo táctico. Ambos fueron puestos a disposición de la justicia, en tanto que la policía continúa con las averiguaciones para establecer el origen de la pelea. Posadas, el conocido delincuente intimaba a los transeúntes con un machete y fue detenido. Se trata de Darío, de 20 años, que fue detenido por efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional 10, en el barrio Miguel Anús, en inmediaciones del acceso sur y avenida Perón. Detenido, confrontoso por ontuario, se encontraba ebrio con un machete en mano amenazando a los vecinos del lugar. Fue trasladado a la comisaría décima, donde quedó alojado a disposición de la justicia. Oberá, comando, detuvo otra vez a Paraguay y secuestró elementos robados. Los efectivos detuvieron a Sergio, de 18 años, alias Paraguay, sobre la avenida Libertad y en su poder secuestraron una motocicleta de 125 cilindradas y una compactera. La moto fue sustraída a Valeria, de 21 años, en tanto que la compactera fue robada del interior de una camioneta Chevrolet S10, que estaba estacionada por calle España. El detenido, confrontoso por ontuario, fue alojado en la seccional tercera, a disposición de la justicia. Oberá, la policía detuvo a un joven, confrontoso por tuario y recuperó objetos robados. Diego, de 21 años, fue detenido por la Brigada de Investigaciones, involucrado en un hecho de robo ocurrido en Oberá. El procedimiento incluyó tres allanamientos en el barrio Sobucay, donde se secuestró una garrafa de gas de 10 kilos, una Playstation con sus accesorios, entre otros elementos. El joven registra numerosos antecedentes policiales por delitos contra la propiedad y fue puesto nuevamente a disposición de la justicia. Asimismo, se continúan con las investigaciones, tendientes a establecer si el detenido guarda relación con otros hechos de robo. Puerto Iguazú capturaron a otro vendedor de objetos robados. En el marco del intenso despliegue policial entre los barrios Bicentenario y Santa Rosa, los investigadores de la UR5 recuperaron electrodomésticos, insumos varios que ya habían sido vendidos. Mediante los procedimientos, se concretó la detención de Leandro, de 23 años, alias Logan, quien vendía los elementos mal habidos en los distintos vecindarios. Además, fueron secuestrados un televisor plasma de 32 pulgadas, un compresor, un tanque de dos bocas, una amoladora, dos garrafas de 10 kilos, 72 cintas métricas y un secarropas que fueron devueltos voluntariamente por los vecinos que habían comprado de buena fe. Jardín América capturaron a un hombre por una causa de abuso sexual. Efectivos de investigaciones de la unidad de regional 9 detuvieron a Elisandro, de 32 años, cuya captura fue ordenada por el Juzgado de Instrucción 1 de Puerto Rico. La detención se produjo en el marco de un allanamiento en una vivienda del barrio Tarefero. El presunto involucrado fue hallado oculto debajo de una cama. También se incautó una motocicleta de 110 cilindradas, que resulta de interés para la investigación. Elisandro fue puesto a disposición de la Comisaría de la Mujer de Jardín América y deberá compadecer ante la justicia por una causa de abuso sexual con acceso carnal iniciada el 28 de febrero.